Para mejorar las condiciones gastrointestinales en los niños y jóvenes, estudiantes de ciencias y tecnología de alimentos de la Unicash desarrollan productos a base de probióticos. Básicamente este proyecto de gomitas a base de verduras con probióticos pues tiene la finalidad de poder proporcionar precisamente confiterías más saludables e impactar en este sector que es el sector de la salud. Los probióticos son compuestos que el organismo no puede digerir, pero que tienen un efecto fisiológico en el intestino al estimular de manera selectiva el crecimiento y la actividad de las bacterias. Principalmente es para niños y jóvenes de entre 5 a 20 años. Son un alimento que, un dulce que a los niños les gusta por su sabor, entonces por qué no agregarle probióticos y mejorarlo con zanahoria y betabel. Escogimos estos vegetales en parte porque el sabor que a la mayoría de las personas les agrada. Otra, le hacemos adición de azúcar, lo cual mejora y potencializa el sabor de este producto para que no sea desagradable, porque si no tenemos las unidades formadoras de colonia que nos exige la reglamentación, pues este producto no podría ser considerado probiótico. Ellos tienen que desarrollar la metodología o la tecnología que tienen que aplicar para la transformación de estas materias primas, en este caso la zanahoria. Ellos tienen que hacer pruebas de análisis de los macronutrientes, esto quiere decir cómo sus productos están en relación a proteínas, grasas, carbohidratos y posteriormente hacen un análisis sensorial que tiene que ver con las características de sabor, olor, color y puedan ellos definir si su producto es aceptable a los consumidores. Cada proyecto de la Facultad de Ciencias y Tecnología de Alimentos busca el crecimiento empresarial, fomentando la parte científica en sus estudiantes. Estas ideas que ellos generan en asignaturas como estas, las pueden llevar a procesos de incubación de empresas, que ellos no se queden nada más con la idea y estas se queden solamente para poder aprobar alguna asignatura, que van a obtener financiamiento para poder poner en marcha estos productos que son importantes. A ellos todavía el siguiente semestre van a llevar una unidad de aprendizaje en donde se les habla de todo el proceso de emprendedurismo. Alfredo Gómez, 10 Noticias.